Hogar perdido. Hogar perdido. Necesitan construirse un futuro. Además, tengo que trabajar. Ya he contestado que sí. Método de enseñanza práctica. ¿Pero por qué? ¿Tan importante es para ti ir a enseñar a sus críos de pueblo? Sí, quizás sea muy importante. Lo que te pasa es que tienes miedo. ¿Huyes? No, por lo menos no huyo de ti. Sí, me tienes miedo. Tienes miedo de todo y de todos. No, por lo menos. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Me dijeron que alguien estaría esperándome. Supongo que vendrán. ¿Crees que por eso va a cambiar algo? ¿Estarás en ningún sitio, en medio de ninguna parte? Es exactamente lo que busco. Será lo ideal para mí. Tranquilidad, paz. Aprenderé a conocerme, a saber qué es lo que quiero. Hay algo raro en esa gente. Tú misma has dicho hace poco que son incapaces de que les dure un maestro. También hay algo raro en mí, quizá. Supongo que quieres que te devuelva tus cosas. No. La armónica. Quédate con ella. Yo lo siento mucho, Dave. Sí, claro. Adiós, Melody. Siento haberme retrasado. El motor no daba más de sí. Me has asustado. Son estas montañas. Hay veces que ni tan siquiera se escuchan los truenos de una tormenta. Me llamo Karen. Bueno, haré unos cuantos viajes con las maletas. La camioneta se niega a bajar por ese camino. Pero esto... Esto pesa mucho. Ya nos arreglaremos. Hay que reconocer que no es un buen camino. En realidad el camino se forma al andar por él. ¿Para que la gente no entre o para que no salgan? ¿Ha oído hablar de nosotros? Sí, me dijeron... Me... me avisaron. No somos demasiado terribles. Sin embargo, estamos lejos de todo. Cine, televisión... Todo. Somos gente de paz. Me parece muy bien. Yo también necesito paz. Una cierta paz. Por su equipaje se diría que ha viajado mucho. Yo a veces envidio a esa clase de libertad. A veces resulta interesante. Quizá algún día me marche de vendo. Al menos eso dice Valency y ella es de los antiguos. ¿Y qué es lo que te gustaría hacer? Pues... no sé. Hay muchas cosas que aún no son desconocidas. Esto es precioso. Esa es su escuela. Antes fue una iglesia. La trajimos piedra a piedra desde Yetro. Una ciudad fantasma allá en el norte. Hay muchas ciudades fantasmas por aquí. Vendo es la única que ha sobrevivido. Es mi amigo Jeremy. Él también quiere ir a la escuela y aprender cosas sobre la tierra. Cómo se formó y todo eso. Solo un momento. Es un lugar precioso. Son los árboles de la señora Redin. Cultiva las mejores guindas paraguardiente de todo el valle. Las probará esta noche. Probará la alegría. Señorita Emerson. Mi abuela. Mi padre. Sol Diemus. Ah, sí. Usted es el presidente del comité escolar. Trabajaremos juntos. Será un placer. Usted es la encargada de la escuela. Haga lo que crea conveniente. ¿Podré educar a los chicos como quiera? La ley dice que vayan al colegio. Nada más. Su habitación es muy bonita. Con un colchón de pluma y un baño para usted sola. Mi madre es una gran cocinera. Ajá. Bueno, hoy no. El pollo lleva tanto tiempo en el horno que debe estar durísimo. No se preocupe por mí. No tengo apetito. Son de la señora Arredín. Parecen deliciosas. Sí. Todo lo que viene de ella es magnífico. Posee un verdadero don para... Para todo lo que hace. Karen, será mejor que lleves a la señorita Emerson a su cuarto. Tendrá deseos de instalarse. Siento que esa maleta, ese baúl sea muy pesado. Yo se lo subiré. No es necesario. En realidad es material para la escuela. Si puede quedarse fuera esta noche, mañana... Gracias. Karen, ¿aún no te has acostado? ¿Necesita algo? Me he dejado ahí abajo una revista. ¿La has visto? No, no está aquí. La pedimos dejar en la parada del autobús. Bueno, no importa. Es mi literatura de evasión. Buenas noches. 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 Hola. Hola. Aún quedan unos minutos para entrar en clase. Aún quedan unos minutos para entrar en clase. ¿Y tú también te llamas así? Es mi único nombre. Está bien, Francher. Mira, quítate el sombrero de la cabeza y puedes tocar la campana. Gracias. 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 En Bendo, la edad y los años no significan necesariamente lo mismo. ¿Puedo darle un consejo amistoso? Claro que sí. Claro que sí. En Bendo, la gente, escucha en profundidad. No les hable usted superficialmente. Cuando yo era una niña, me gustaba imaginar que podía tomar un bebedizo mágico y convertirme en el animal que quisiera. Ahora, supongamos que vuestro zumo de manzana es un bebedizo mágico. Vamos a probarlo. No os lo bebáis todo. Tenéis que dejar un poco para volver a transformaros en vosotros mismos de nuevo. Eso es. Ahora, quiero que me digáis cuál es vuestro nombre, vuestra edad y cuál es el animal en que os habéis convertido. Me llamo Marmy, tengo ocho años. Un gatito que es agradable de acariciar y a un gatito pequeño se le deja hacer lo que quiere. Ned, quince años. Me gustaría ser un caballo. Me llamo Betsy, tengo diez años y soy una ardilla porque son muy divertidas. ¿Qué tal? Yo soy... Francher. Casi trece. Me gustaría ser un pájaro. Un ruiseñor. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Por qué hacen que ocurra la música? Soy Kía. Nueve años. Soy un león. ¿Por qué te gustan los leones? Son hermosos y rugen. Y se hacen reyes. Y los reyes mandan al resto del mundo. Y tienen grandes dientes. Muy bien. ¿Quién falta? No hay que jugar a engaños. No creo que perjudique. Escuchadme. Creo que es hora de que todos comprendamos una cosa. Y es que hay una profesora en esta clase y que esa profesora soy yo. Por qué no hay algún día. Hola, Jeremy. Hace tiempo que no te veo. ¿Cómo te va? Muy bien, Dr. Curtis. ¿Y a usted? Acabo de pasar una pequeña gripe. Mis pacientes están tan sanos que de vez en cuando me pongo enfermo para no sentirme del todo inútil. Me receto unos comprimidos y me paso el día tomándome la temperatura. Es algo que me anima mucho. Así que está trabajando en un día festivo para recuperar el tiempo perdido. ¿Hay alguien enfermo? No. Vengo de visita. Estoy trabajando en un proyecto de investigación. Quiero recoger muestras de agua de todos los pozos de vendo. ¿Cree que nuestra agua contiene algo pernicioso? No, no, todo lo contrario. Creo que debe contener algo muy bueno. Eso explicaría la inmunidad que existe en vendo hacia algunas enfermedades. Quizá la razón sea que nosotros no salimos mucho del valle. Sí, posiblemente sea una de las razones. Pero la enfermedad se introduce hasta en las comunidades más aisladas. Los únicos que enferman en vendo son los animales. Sería mejor, mucho más útil si fuera un veterinario. Aunque a veces actúo como si lo fuera. Puedo echarle un vistazo a tu caballo, quizá padezca de gota. No, gracias. Se encuentra estupendamente. Bueno, le deseo mucha suerte a su proyecto. Me voy. Llego tarde para los coros. Transmite mis saludos, ¿quieres? Así lo haré. Adiós, doctor Curtis. Bien, ¿todo el mundo listo? Pues empezamos. El viejo Donald tiene un corral, I-A-I-A-O Y en el corral cuelga su morral, I-A-I-A-O Otra vez. El viejo Donald tiene un corral, I-A-I-A-O Y en el corral cuelga su morral, I-A-I-A-O No os oigo, ¿qué os pasa? Probaremos de nuevo. No me gusta cantar sola, ¿de acuerdo? El viejo Donald tiene un corral, I-A-I-A-O Y en el corral cuelga su morral, ¿Béisbol? ¿Badminton? ¿Fútbol? En este baúl están metidos los instrumentos de la banda de música del colegio. Y tengo un instrumento para cada uno de vosotras. ¿Qué pasa, Karen? ¿Qué ocurre? Simplemente que va en contra de nuestras costumbres. ¿La música? ¿También? Sí. ¿Es acaso algún problema religioso? No, no exactamente. Talita, por todos los santos, levanta los pies del suelo al andar. Es algo que no debemos hacer. iros todos a casa. La clase ha terminado. ¿Barn? ¿Barn? ¿Sol? ¿Qué hay, doctor? ¿Quiere comer? Gracias. Me alegro de verles. ¿De la señora Redin? Un ganado estupendo, Sol. Ganarían todas las medallas si los llevase a la feria. No me gusta la idea de sacarlos del valle. De todas formas, no ha habido concurso este año. La epidemia se extendió por todo el estado. Y los animales sufren. Afortunadamente, no ha llegado hasta aquí. Llegó con la primavera. Sol amasó un remedio y la paró. ¿Quiere decir que conoce una fórmula? Simplemente no siguió adelante. Eso no es posible. La epidemia no para hasta que acaba con el ganado. Supongo que es inevitable. Si conoce un remedio posible, si usted cura a su ganado, debe ir a la comisión de agricultura. Debe compartir sus conocimientos. ¿Qué ocurre? La necesidad. En casa de Clarin. Ve si tiene mal. ¡Suscríbete! 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 Voy a elegirte. Voy a elegirte. Y recordarás. Y no padecerás más daño. Hay personas del exterior. Ella debe ser elegida. Obla lo prohíbe. Sabes a qué la está condenando. Ella es la más antigua. Ni yo, ni tú. Vecino está herida, es Bram. ¿Bram? Bram corona el monte lejano. Ha sufrido un accidente. Cúrale y también se curará ella. Pero hazlo deprisa. Su cuerpo sufre penosamente. Sujetad a Bram. ¡Vamos, deprisa! ¡Sujete! Se ha partido un brazo, pero no tardará en recuperarse. Se pondrá bien enseguida. ¿Oba? Hasta luego, Bram. Sol. 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 ¿La acerco a algún sitio? No hemos tenido tiempo de presentarnos en medio de todo este jaleo. Usted es la nueva maestra, ¿verdad? Sí. Yo ya se imagina lo que hago aquí. Soy dos curtis. Melody, Amerson. Los niños hablan mucho de usted. Oh. ¿Qué significan los síntomas de Betty? Oh, no lo sé. Son este tipo de cosas las que a mí me fascinan. Debe de ser una reacción al afecto. Sucede lo mismo en los hermanos gemelos, que sienten los mutos dolores. Pero es que ellos ni tan siquiera son parientes. Yo no he podido escuchar todo lo que musitaba a Valency, pero creo haberla oído decir que era el privilegio. Escuche, algo que hace sufrir tanto a una criatura no le llamaría yo un privilegio. ¿No cree usted que esta gente es... es algo insensible? Depende de lo que se espere de ellos. Yo vine aquí porque estaba interesado en, digamos, medicina folclórica. Pero nunca soñé en encontrar un lugar como vendo. Sí, claro, pero yo no creo que vendo sea tan interesante como usted dice. Respecto a los niños, encuentro que sus costumbres son simplemente... crueles. Bien, pero no claudique tan pronto. Yo he aprendido a respetarles, aunque la mayoría de las veces... no tengo idea de lo que hacen ni de por qué lo hacen. Sin embargo, yo no soy igual que usted. Necesito razones, motivos para respetar a la gente, para respetar las costumbres... y aún... no he encontrado ninguna razón válida. Es muy joven. Y las otras eran demasiado viejas. Tu abuela piensa que será mejor devolverla. No mandarán más maestras, Sol. Tendremos que enviar a los niños fuera. ¿Sabes lo que eso significa? Valency cree que la señorita Anderson nos ayudará. Valency está equivocada. Ella es de las antiguas, padre. Tu abuela es la más antigua. Esa maestra es demasiado joven. Los niños pueden acostumbrarse a ella. ¿Y qué tiene eso de malo? Les hace más fácil la caída. En el nombre de la presencia, Sol. Son niños. A John Francher, sin ir más lejos, la encontré ayer en el bosque. Estaba con Betsy y Kía. Estaban recordando. No. Quizá haya llegado el momento. Será tu abuela quien decida cuándo ha llegado el momento. Ni Valency ni tú. Y no dejes esa clase ni por un instante. ¿Francher? ¿Francher? Quiero hablar contigo. No quiero acarrearte problemas, pero te enseñaré a leer música si tú lo deseas. La verdad, yo, si nadie se entera, usted puede hacer música. ¿Quieres decir componer? No, hacerla. Oh, pero, ¿eso que dices se llama componer? Pues no, no sé. Pero, ¿cree que la gente que lo hace está bien, eh? Por supuesto que está bien. Es un don, una cosa maravillosa. Es un privilegio muy especial y poco frecuente. Sí, eso debe ser. ¿Cuál es su privilegio? Pues... No creo que tenga ninguno. Todos, todo el mundo tiene su don, su privilegio. Entonces, supongo que el mío es enseñar. Creo que valgo para eso. Y realmente me encanta hacerlo. ¡Francher! Tengo algo para ti. Es una especie de regalo. ¿Qué? ¿Qué? Una armónica. Para mí... Si vas a usarla, sí. Si no, devuélvemela. Te veré mañana en la escuela. ¡Francher! ¿Cuál es el privilegio de Valensi? Ella creo que los tiene todos. San인데 le бегan. ¿Qué? Ei... Tomá... No veo... No veo... No veo... Tako... No veo... No veo... ¡Gracias! Por favor, basta, basta. Pero he estado recordando, Talita, recordando el hogar. No puedes, nunca lo viste. No es necesario. ¿Eso es malo? No lo es. El hogar era hermoso, como la música. Era horrible. Entonces tú lo viste. No, está asustada. Alguien viene. Oí la música. Ha sido magnífica. Puedes tocar un poco más. Hazlo por mí, ¿quieres? Por favor. Franchel va a meterse en un lío. No, en absoluto. Estando yo aquí, no. Nos tenemos que ir. Tengo que hablar con vosotras. Yo debo irme también. Tú te quedas, un momento. Siéntate. ¿Te acuerdas de lo que hablamos cuando te di la armónica? Hablamos de privilegios. Tú me dijiste que Valency... ...los poseía todos. Uno de ellos es elegir. Y quiso elegir a Bessie. Eh... Obla no quiere. ¿Qué es lo que hace cuando elige? Pues ya sabe, te arreglan cuando estás confuso. ¿Como un psiquiatra? No, entran en ti. ¿Adivinan el pensamiento? Sí, algo parecido. Franchel, puedo ayudarte. Créeme, puedo ayudarte. ¿Cómo puede? Debes comprender que todo esto... ...no es más que una superstición. ¿El qué? Leer el pensamiento, todo eso. Franchel, una persona no puede conocer los pensamientos de otra. Claro que sí. ¿Qué me dice de ese tipo? El de la armónica. Tuvieron una buena pelea. ¿Quién te ha dicho eso? Nadie. ¿Quién te lo ha dicho? Me viene de usted. Eso no es posible. Y de la música, era tortuosa, estaba herida. Nadie lo sabe. ¿Quién te ha dicho? Ahí, en la música. Tú no puedes, estás mintiendo, es una locura. Déjeme. ¿Quién te lo ha dicho? Te lo ha dicho. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! No se asusten, quédese. ¿Quedarme? También usted sabe lo que me pasó. Yo lo sé. ¿Y usted? He estado inhalizada. Paralizada. Ha sido horrible. No volverá a ocurrir. Lo prometo. No nos abandone. Si es esto lo que enseñan a los niños, no puedo quedarme porque no puedo soportarlo. Si se va, tendrán que ir a otra escuela lejos del pueblo. Quizá sea eso lo que necesitan. Salir de aquí, de este cementerio. ¿Acaso, acaso temen que lleguen a amar? ¿Que canten? ¿O que aprendan a andar como niños normales? Ellos nunca serán normales. Ahora les hace aparecer como enfermos mentales. No se da cuenta que esta superstición y este miedo son los que los deforman. Sepa que la edad del temor está llegando a su fin. Por eso la mandaron. Pero debe tener paciencia. Y afrontar sus propios temores para después ayudarnos. No veo que sea malo estar asustado de eso. No. No. Pero teme y ha temido. Otras cosas. Ha temido el fracaso. Y todo lo que resultaba para usted incomprensible. Esto es una prueba para todos. Para usted. Y también para nosotros. Ahora la necesitamos más que nunca. No puedo dar clase con las manos atadas. Todo lo que enseño, todo lo que digo lo contradice Karen más tarde. De acuerdo. Karen. Debe marcharse pero tengo que convencer a otros. Usted me ha enseñado lo que quería saber. ¿Y qué ha sido? Que ama la enseñanza por encima de su miedo. A-L-L-I-G-A-D-O-R. Aligator. Muy bien, Marni. Y aquí está la palabra para que todo el mundo vea que la has deletreado muy bien. Aligator. Y ahora una palabra muy difícil para el equipo rojo. Galaxia. Francher, ¿quieres intentarlo tú? ¿Quién quiere probar con Galaxia? Yo lo sé. Ve con mucho cuidado. Piénsalo antes de decirlo, ¿eh? Matt, por favor, ¿quieres llevar la cuenta? G-A-L-A. La he encontrado esta mañana en mi mesa. ¿Por qué no quieres seguir haciendo música? No quiero que nadie piense que soy diferente. La diferencia entre las personas es lo que convierte al mundo en un lugar interesante. ¿Has oído hablar de un hombre llamado David Thurow? Pues... él era un ser muy diferente a todos los demás. escribió cosas muy hermosas. Cosas que algún día leeréis vosotros. Dijo en una ocasión... Si un hombre no lleva el paso, si no sigue a sus compañeros, es porque quizá escuche otros tambores. Dejadle que lleve el paso de la música que escucha. sin pensar en su medida... ni en su posible lejanía. ¿Has entendido lo que he dicho? Sí. Creo que sí. Pero yo no escucho ningún tambor. Francher, has de saber que muy pocas personas... sienten o saben escuchar la música. Y tú, en cambio... sí puedes. Y deberías estar muy orgulloso. Y seguir el compás. Toma. Toma. ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Me he escapado. Es muy divertido, Betty. Y no pasa nada malo. Pero tú no debes. Lo hacen otros niños, y los adultos, todo el mundo. A ti también te gustaría. ¿De verdad? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué divertido! Ven, iremos hasta el Prado. ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. Muy bien, Talita. ¿Sabe qué? Solo sé lo que he visto. Sé lo que significa. Pero no sé nada más. Ya no sé nada más. ¿Me lo dirá usted? Sí, aquí está todo. Estas flores son flamen. Florecen un día al año. Un gran día para nosotros. Cuando los amantes comienzan a dualar. Y eso es un Yuila, su amigo Saada. Y hablan. Llamó a esto Tuila. Crecían en los caminos. Y eran visibles en la oscuridad. Se encendían. Y también eran comestibles. Éramos miles de generaciones de la gran posguerra. Serenos. Realizados. El hogar era como un panal. Dulce y calmo. Pero aquel año no florecieron los flamen. Un niño de diez años recibió su privilegio. El privilegio. El privilegio de ver. Que solo es concedido cuando llega la necesidad. Nuestro planeta. Nuestro planeta estaba muriendo. Los antiguos llegaron de todos los lugares del hogar. Y el niño les dijo lo que debían hacer. El conocimiento antiguo debía ser recordado. Y el pueblo debía ser uno. Rápidamente. Porque el tiempo llegaba a su fin. Éramos refugiados. Cada nave partía en direcciones diferentes. Con la esperanza de encontrar otro hogar. ¿Qué es lo que pasó con los demás? Debieron de salir muchas naves. Miles de ellas. Venga. Muchos se equivocaron. Entramos en esta atmósfera demasiado deprisa. A los que les fue posible. Llegaron a las naves salvavidas. Sus descendientes están diseminados por la tierra. Era una tierra nueva. Y pensamos que nuestros privilegios serían de utilidad. Y también nuestro mejor servicio y aportación. Sin embargo, les miraban como a brujas y a hechiceros. Y cuando tuvimos nuestro primer encuentro. Nuestro día de acción de gracias. Invitamos a los del exterior. Para que compartieran con nosotros. El pueblo había conocido la envidia, la furia y el miedo. Pero lo habían olvidado. Yo misma pude ser una de esas personas. No. Usted no. Quizá no igual, pero también una ignorante. Tan asustada... ...que no comprendería. Ahora sé por qué se esconden. ¿Por qué se arrastran? Tienen miedo de levitar. Es como un instinto de protección. Ha sido necesario. Tengo que irme. ¿Y ahora qué debo hacer? Lo que crea que es mejor. Bien. Ha sido una mañana muy interesante. Y ahora sé por adelantado que la tarde también lo será. ¿Podemos volver a dibujar? No, de momento no haremos más dibujos. Pero quiero agradeceros a todos el que hayáis hecho estos dibujos. Son lo más maravilloso que he visto en mi vida. Tan... ¿Serás tan amable de darme el diccionario sin levantarte? Es demasiado pequeño para hacer eso. No, no es verdad. Mire. Ha sido un buen intento, Tan. Bien. Ahora conteneos. Iremos por turno. Marni. Acércate a mí, por favor. Sin andar, sin arrastrarte. ¿Ah, sí? Levántate y ven. Tengo miedo. Sí, ya lo sé. Pero no pasará nada. Franger. Eres un buen intérprete de armónica. ¿Quieres probar otro instrumento? No, no. ¿Quieres probar otro instrumento? No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 Permanece tranquila. Emerge con Frencher. No puedo separarla sin antes elegirla. Busque al Dr. Curtis de la forma más rápida posible. Aplausos. Un minero. Amén. Enquanta. No, no hay mucho que yo pueda decir. Se ha roto el cuello. Tiene una vértebra fracturada. Su estado es muy delicado. Aunque contásemos con un hospital, no habría nada que hacer. No podemos moverle sin dañarle gravemente. No hay tiempo. Bethy muestra los mismos síntomas que Francher. Pero, sin embargo, no está herida ni presenta fractura alguna. Cuando muera el niño, me temo que muera ella también. Siento decirlo, pero yo no puedo hacer nada. Podemos hacer algo. Si Valency... Valency ayuda a Bethy, aunque no haya salvación para Francher. Francher puede salvarse. Si Bethy es elegida, puede actuar de guía y ayudar al doctor. ¡Sanpecua! Anciana, ha llegado el momento. Tienes que dejar que esto ocurra. No permitas que tu miedo acabe con uno de los nuestros. Anciana, voy a llegar a tu mente. Anciana, voy a llegar a tu mente. Anciana, voy a llegar a tu mente. existe la paz y el descenso para ti. Valensi es ahora la más antigua. Apresurémonos. ¿Bethy? ¿Bethy? Estoy llegando a tu mente. Escúchame. Tengo la esperanza en tu recuerdo. Recuerda. 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 Separa de ti el dolor. Lo ves, pero no lo sientes. Permanece alejada del dolor. Lo ves, pero no lo sientes. Lo ves, pero no lo sientes. Ahora puedes mantenerlo. Ahora. Muy bien. No, no, Betty. Cuidado. No sé si podré. Sí, sí que puedes. Estaré contigo. Sí. No. 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 En la reunión del pueblo hay necesidad de su poder. En el nombre de la presencia... ...también necesitamos su ayuda. Reúnete con nosotros. En el nombre de la presencia... ...el pueblo se reúne. Ha comenzado. Esta es la fuerza del pueblo. ¿Qué me dices de esto? De esta hinchazón. Es el motivo de que duela tanto. La fuerza de la unidad. Unidad de propósitos. Unidad de mente. Somos uno. Somos el pueblo. ¿Qué es esto? El dolor desaparece. Sí. Un pensamiento. ¿Qué le ocurre en la mano, Betty? Háblame de su mano. Un espíritu. ¿Acaso respira, Betty? Háblame de su respiración. Un solo amor. Haz que siga respirando. Una sola vida. Eso es. Ahora un poco más de luz. Un bien. Está hecho. El dolor. Un fuerte. El dolor. Me a visitar. Tienes, Ruth. Tienes. Tienes. Se es. ¡Gracias! 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 ¡Eh, doctor Curtis! Fíjese bien. ¿Ha visto? Sí, sí. No pensé que la encontraría aquí. Tienen una reunión hoy, ¿lo sabía? Sí, sí. Ya lo he oído. Pero siento que no pertenezco aquí. ¿Por qué? ¿Le ocurre algo? Ahora más que antes, ahora que conozco su historia, me siento extraña. Pero piense en las posibilidades. Bajo los actos de levitación, la lectura del pensamiento y todo eso, esta gente posee una sabiduría y una experiencia más allá de lo que podemos imaginar. ¿Y qué cree que harán los del mundo exterior con todo esto? Convertirían a Vento en una atracción turística. Niños voladores saliendo en televisión. O quizá harían una masacre un día tras otro. De puro miedo y envidia. Hay otras formas de compartir el conocimiento. Sol Diemus hizo y amasó una fórmula que curó a su ganado. Me dio un barril de muestra para que lo llevase a través de la colina, pero con la condición de no citar su procedencia. Quiero saber de ellos todo lo que pueda. Quiero aprender para después enseñarles a compartir su sabiduría. Sin ponerles en peligro. Sí, Vento está cambiando. Sí está cambiando. Y ellos lo saben y lo sienten. Y es a causa de usted. ¿Quiere considerar la invitación? Sí, quizá. Es si encuentro un traje adecuado. No, no, no. Quiero deciros que vosotros dos habéis sido un gran servicio. Para nosotros estamos en deuda. Siempre os recordaremos. En el nombre de la presencia el pueblo el pueblo se reúne. Hace mucho tiempo que no nos reuníamos en la alegría desde la última acción de gracias. Las heridas eran profundas pero ha pasado el tiempo y ya se han cicatrizado. Hemos aprendido que este planeta no es sólo un lugar de temor sino de amor también. Hemos aprendido que necesitamos esta tierra y a su gente como ellos nos necesitan a nosotros y sobre todo hemos encontrado lo que creíamos perdido para siempre. Un hogar. Un hogar. Un hogar. Un hogar. Un hogar. Un hogar. Gracias por ver el video.